En casa de mi padre había un piano. Mi padre jugaba mucho con esas cancioncitas, con esos versos ingleses nursery rhymes. Nos hacía jugar y cantar rimas. Quizás tuve necesidad de recrear ese mundo. Cuando investigué más sobre poesía popular para niños ingleses, descubro que tenían una capacidad de juego y de disparate que había muy poca para nuestros niños. Quise recrear en nuestro idioma estos versos ingleses. Música 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 Nací en 1930. Año de la revolución y en el partido de Matanzas. Música No obstante, soy una convencida pacifista. Música Mi papá era contador funcionario del ferrocarril, por entonces una empresa británica. Le gustaba leer, viajar, hacer carpintería y hasta coser. Le interesaba muy poco el dinero o las apariencias. Música No obstante, no obstante, ni posiciones ni posesiones, sino el bienestar de los suyos. Entre ellos, los hijos que mi papá había tenido con su primer matrimonio. Cinco, nada menos. Un batallón. Y luego, sus propias hijas, Susana y yo. Que le sacaban canas verdes, según decía a veces. Música Era un estanque hediondo, vaciadero de desperdicios de las nacientes fábricas textiles. Las industrias significaban progreso, pero, ¡má! De lo que da riqueza por un lado y envenena a la gente por el otro. Dicho sea a propósito de cualquier empresa humana. Música Como además me gustaba dibujar, A los doce años, ingresé a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Música Era mediocre estudiante, porque a medida que pasaba el tiempo, me daba cuenta que dibujaba como la mona. Que en realidad, lo que iba haciendo mejor, era escribir. Música En mi casa sufrimos mucho por dos catástrofes que sucedieron muy lejos. La Guerra Civil Española Y la espantosa Segunda Guerra Mundial. Casi todos teníamos parientes en Europa. Música No ganamos, sino una impresión tan fuerte, que jamás se nos borró. Ella viene de una familia de simpatías socialistas. El nombre de Alfredo Palacios, como sinónimo de honestidad, tuvo un peso importante. Parece que a los 15, ya escribía regular, porque me publicaron un poema en la revista El Hogar. Música Dos años después, en 1947, vacié una alcancía en forma de libro, donde mis padres me habían ahorrado monedas y billetitos, y pagué la impresión de un libro de versos, Otoño Imperdonable. Música Dijeron que merecía el primer premio, pero me daban el segundo porque era muy joven. Nunca volví a presentarme en ningún certamen. Yo nunca tuve edad. Por eso, entonces, crecí en la medida de mi muerte ante la certidumbre del dolor y la presencia de lo inexistente. Música Una autora de 17 años que es celebrada por la revista Sur, por Victoria Campos, la llama para tomar el té, la quiere conocer, Borges la quiere conocer. Publica siendo muy, muy joven, ¿no? Así que los padres intuyeron rápidamente que María Linera era un ser muy particular. Y efectivamente lo era, ¿no? Música Salí a repartir el librito por las librerías con un bolso lleno de ejemplares para acertárselos al que pudiera por la calle Florida. Una tarde, sentí que el corazón se me arrugaba como un orejón al divisar entre la multitud paseandera a un señor alto y corpulento cuyos versos venerábamos y a quien conocíamos por fotos. Ahí nomás lo paré y le regalé el librito. Me invitó a subir a una oficinita en el pasaje Güemes y se puso a leer el libro detenidamente. Por fin dijo, es fenomenal. El señor se llamaba Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Sin duda conocen a Juan Ramón Jiménez por ser el autor de Platero y yo y porque, como Neruda, ganó el premio Nobel. Pero sin duda ignoren que es considerado algo así como el padre de la poesía hispanoamericana moderna. Tuve el honor de que Juan Ramón y su esposa, cuando vinieron por primera vez a la Argentina en 1948, me invitaran a pasar una temporada con ellos en su casa de los Estados Unidos. Era una especie de beca personal. cruzar el océano en barco, llegar al puerto de Nueva York, ver por primera vez una nevada. Juan Ramón me escalofrió porque llegué a su casa cerca de medianoche y al otro día a las siete de la mañana me esperaba muy solemne al pie de la escalera para preguntarme ¿Qué tal? ¿Has escrito algo? Me quitó las ganas de escribir durante mucho tiempo. Había nieve y Juan Ramón callaba. Había Juan Ramón callaba nieve. Yo no podía más de adolescente. Zenobia era de risa y sombrerito. Pura eficacia, método celeste. Hace ya tanto tiempo, en 1949, él decía sonidos oxidados desde un aljibe, trabajosamente. Ella monologaba con cristales. Él atendía túneles ausentes. Yo no supe ¿Qué hacer? ¿Dónde ponerme? Llegué una noche y Juan Ramón estaba mirándose por dentro como siempre. Es inútil. Me duele. Para muchos escritores, María Elena fue una desertora de la poesía. Y ella vuelve ya con una idea muy diferente de lo que quiere hacer con su vida. Decide romper con el ambiente literario al que pertenece, en parte porque siente que no va a poder seguir cumpliendo con lo que la gente espera de ella. No hay una evolución de otoño imperdonable de la poesía escrita a la poesía oral. Hay un quiebre. Una vida que está asignada por momentos de ruptura. En esos años de mi adolescencia nos gobernaba el general Perón. Poca gente de la clase media estuvo de acuerdo con ese régimen que por otra parte hizo mucho a favor de obreros y peones. Barrió unas cuantas injusticias y exaltó a las provincias que eran como cenicientas de la capital. Pero los jóvenes como yo, estudiantes e intelectuales, rechazábamos la falta de libertad y nos revelábamos como podíamos. Nos fuimos a Europa. Integrando el dúo Leda y María vivimos cuatro años en París cantando ese folclore nuestro que durante la época peronista se había popularizado en la capital. Allí descubrí que podía cantar profesionalmente a pesar de que mi única academia habían sido las desprolijas tertulias familiares. Tan alta que está la luna y sí y el lucero la acompaña y no qué triste se queda un hombre y sí cuando una mujer lo engaña y no serás libre palomita como soy yo como soy yo Yo vivía en un quinto piso de un hotelucho y hasta allí llegaron los ratones dispuestos a comer y sobre todo a divertirse. comprobé que los ratones bailan en ronda se persiguen chillan o cantan y hasta se atreven a leer por encima del hombro sobre la almohada de la lectora petrificada. vamos vida yo ya me voy vamos vida yo ya me voy con mi cajita de cuero te digo adiós te digo adiós grabamos muchos discos y actuamos en radios tv y salas nocturnas de varios países de Europa un mundo de angustias y alegrías de nervios tensos y trabajo duro alguna noche entre el público estuvo presente Carlitos Chaplin o Jacques Prévert o Picasso ella quedó completamente deslumbrada de los cantantes franceses de la chanson francesa la música estaba al servicio de la poesía es el momento de auge de Georges Brassens el artista que más fuerte la incluye la música de la música rien rien de rien non je ne regrette rien ni le bien pour ma paix ¡Gracias! Se afirma que el folclore es una expresión de la barbarie a la que es necesario mejorar. Esta jerarquización es una violación, por parte de la pedantería culta, de la inocente sabiduría del pueblo. En el alma mía solo hay dolor desde que te fuiste, desde que te fuiste, solo hay dolor en el alma mía. Uno suele enamorarse de su tierra cuando está lejos. La patria es querida y añorada como la niñez. Y quizás por eso, por nostalgia, por ganas de volver a jugar en mi propio idioma, empecé a escribir versos para chicos. Rascando un poco la guitarra me atreví después a ponerle música. Por donde camina la hormiga titina, la hormiga titina, con una sombrilla de flor amarilla, con una sombrilla de flor amarilla. Me empuja el entusiasmo de la directora María Herminia Avellaneda. Escribo todo el día. María Herminia fue la primera que captó el talento de María Elena, patrocinante permanente de María Elena en aquellos años. Había un actor memorable que era Osvaldo Pacheco, que fue especialmente elegido por María Elena. Participé como actriz varias veces. Esos actores que éramos en aquel momento los segundos. Y qué curioso que María Elena siempre se tomó para sus obras de esos actores para expresar lo que ellas sentían. Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una canción. Ni decirles a los nenes que se porten bien. Nunca me interesó ponerme en el papel de madre. Los chicos saben mirar lo que se ve y cerrando muy bien los ojos verán cómo juegan para ellos todas las personas que viven en este disco. En 1962 estrené Canciones para Mirar en el Teatro San Martín. Gustó con locura a los chicos y tanto a los grandes que si no los tenían, pedían nenes prestados para ir a verla y cantar con ellos. Buscábamos un chico en cualquier parte para poder participar de ese espectáculo y no sentirnos ajenos. Porque intelectualmente fue de un adelanto impresionante Canciones para Mirar. La gran revolución que hace María Elena es la de concebir a la infancia como un momento de gran libertad. Para imaginar, para jugar, para hablar sin prejuicios. Al año siguiente pusimos en escena Doña Disparate y Bambuco con el mismo feliz resultado. Fue uno de los años más felices de mi vida, aquel en que todos los fines de semana iba a cantar para una chiquilinada entusiasta en una de las salas más lindas de nuestro país y del mundo. Yo no soy un gran señor, corro en mi cielo de tierra, cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Digamos, su obra infantil la marcó de una forma muy, muy especial y hasta el día de hoy ha opacado su obra para adultos. Anécdota cientos, de pararla en la quinta avenida a María Elena, una nena, y ponerse a llorar, porque se ve que la mamá le dijo, esa es la madre de Manuelita, y agarrarle la mano y ponerse a llorar. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué, a María Elena, ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, según dice María Elena, era una tortuga que estaba en la casa de Susana Rinaldi. Manuelita fue la representación más acabada de la sociedad argentina. ¿No? Esa lentitud y ese que pensar que todo lo mejor estaba afuera. En una cultura que miraba mucho a Europa, como era la cultura porteña, no solamente le escribe y le canta a los niños, sino que le escribe y le canta a los jóvenes padres de esos niños, que son los jóvenes de los años 60. Había una vez un muchacho que se llamaba Tomás. Una vez lo sorprendió la noche cerca de la desolada playa de los Quilmes, cuando supo que los diablos de chaqueta colorada y ojos como diamantes no eran sino soldados ingleses, acarició la guitarra con alivio. Pero aunque ya no había peligro de que estuviera embrujada, se fue a la ciudad a cambiarla por un fusil. Tomaba distancia de todo para analizar el bichito que caminaba por ahí. Esa es una cosa que la relaciona con Cortázar muchísimo. La posibilidad de abstraerse de este mundo perjudicador como para crear, sin fantasía, una posibilidad de recupero. Había una vez una sirena que debía por el río Paraná. Tenía su ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de miel. Y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. En noches de luna llena por el río Paraná una sirena cantando va por aquí, por allá el agua que fría está un cal de arena una sirena cantando va en noches de luna llena por el río Paraná una sirena cantando va